Que es una necesidad de que es la revolución y recuperar la ideología. Y cuando hablo de la celda de la revolución, es porque también hay que empezar a recuperar palabras. Claro, es triste que hoy se utilice para la revolución en algún anuncio que en el lenguaje, porque al final la verdadera que ha perdido la izquierda es la del lenguaje. Y es verdad, se ha perdido la verdad del lenguaje y hay que recuperarla. Que hay que hacer la revolución en el siglo XXI, que hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas. Y por eso, si queremos cambiar las ideas negativas, porque es posible, es posible dar la batalla. Y es posible dar la batalla desde la democracia, porque la revolución se podrá hacer si hay mucha gente la que la ha salado. Si hay mucha gente la que va incluyendo la ley. Si somos capaces de romper el celco, de romper el celco e implicar a mucha gente en lo concreto. No directamente en el socialismo, sino en lo concreto. O sea, la experiencia latinoamericana es que podemos ver las empresas construidas desde las cuadras, desde las cooperativas de consumo, desde las cooperativas de vivienda, desde sindicatos, desde esas empresas construidas y para la humanidad. Y luego, efectivamente, se da una alternativa. Y se consigue ganar unas elecciones trucadas, como las que ganó Evo Morales, que es un sistema electoral corrupto. Pero Evo Morales no gana las elecciones porque era un candidato con muchas vallas. Porque la primera vez que se presentó no llegó al 4% de los votos. La primera vez que Evo Morales compitió, en una elección no llegó al 4% de los votos. Fueron construyendo por el popular. Y se da claro, se planteó, es recuperar la política, desde una democracia política y social. O sea, los que, muy jóvenes algunos, unos jóvenes, hicimos el manifiesto comunista del Partido Humanista de España en el año 75, ya lo plantearon, esta cosa que luego derivó hacia otros sitios, pero recuperar la democracia política y social. La democracia política es de un más amplio y social. Recuperar la participación de los trabajadores en la política. De que la gente recupere esa cara de esa política. No, eso no es fácil. Porque hoy en día lo hablo de la gente de política y le echar que está por la boca. Si uno dice al mar, que se llega a la política, los miras con balacara, el que no se lleva la mano al bolsillo, ¿no? Porque eso es la realidad. Pero por eso tenemos que intentar que en mitad de mayo haya el mayor número de votos para ejercer la vida en la corriente. Echan, se meten a los galles y en cualquier sitio de Padrín. Es fundamental. Que ganamos a las nacionales en esta zona de Padrín es muy importante. Que la acción autonómica, en Goyo y muchos más, estén en el Parlamento. Es muy importante. Pero también es importante que acabo de batir los galles. Por eso, el objetivo del libro era este. Es junto con lo que tenemos que hacer día a día, y seguramente lo tenemos aquí de todo un mes, en San Sebastián de las Galles, que ha intentado recuperar lo que en su día fue este pueblo y agarramos también que hagamos de batir los ojos. Porque es lo que nos ha hecho una izquierda en los últimos 20 años. Tener esa perspectiva y te va a buscar. Que no es incompatible. Porque hay algunos compañeros que dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a apretar? No, no. No es incompatible. Al contrario. Es muy complementario. Porque las primeras derrotas no son las electorales, son las hidrológicas. Las electorales vienen 20 años después. Y las derrotas electorales de la izquierda son las de los dedos de la izquierda de ese 10, 15 o 20 años. Cuando la izquierda dejó, es de esta batalla. O sea, tenemos también que promover, que promover el perder de la izquierda, y es muy difícil, para que la gente participe. Entonces tenemos que empezar a generar microactividades para ir metiendo a la gente de nuevo en la participación. Esto que es muy difícil, con las grandes maquinarias que hay de medio de comunicación. Pero no hay otro camino. No hay otro camino. Y aquí no vamos a pensar que dos hijos tíos muy preparados van a hacer la revolución. No va a ser ya coger el poder. Es construir poder de abajo. Y sea el camino que si nos convencemos de eso, pues es el camino que hay que desarrollar. Y eso significa que hay que ir a los sindicatos, no a quejarse de si es mejor o peor al coche. Sino habrá coger de empresa para el trabajo en general, como si es a los trabajadores. Es más difícil, porque ahora no está la medida en el bocadillo. Eso es más por los sindicatos en este país, que muchos dirigen el sindicato. Pero hay que ir y hay que ver qué ocurre con los comités de empresa. Hay que ir a la universidad para de nuevo intentar que la gente, aparte de preocuparse por aprobar, que el pueblo se apruebe, que apruebe, también tenga el tiempo para hacer cosas. Y hay que recuperar, definitiva, lo que ha sido la esencia de la izquierda. Que es el debate, la participación. Y ese es el esquema de contractar. Si estamos de acuerdo en eso, no va a ser cuestión de un año, ni de dos. Pero eso significa un camino. Y eso significa que tenemos que tomar también medidas. No solamente que estamos de acuerdo y nos estamos muy orgullosos de haber dado la clave. Si debemos ponerlo en marcha. Significa que es un instrumento de la Corte de Seguridad, que los políticos no tienen también que situarse en esta dinámica. Si no tienen un partido político que quiere hacer la evolución, es indicar a mucha gente en la política que hay que crear una estructura para que la gente se inflique. Y tenemos que ver cómo dos, tres, cuatro, doscientos camaradas se indican a esto. Se indican a organizar cosas para que la gente se continúe. No recuerdo que la época de la juventud del, su objetivo era montar telecruz. Era algo bastante agudillo, no había 200.000 clases, había nomás con canal. Pero los telecruz eran un instrumento de hacer política. No es posible. Si decidimos que esto es el camino, eso significa que tenemos que tener que poner el partido. Y tenemos también que plantear cómo hacemos que el partido es un instrumento para que la gente se desimplique en política. Y tenemos que asombrarlo políticamente, que el partido lleva mucho tiempo, no viene generalizado, ojalá. Se lleva dormido, dormilado, un poco bien llamando. Y tenemos que hacer cosas. Y tenemos que empezar a recuperarnos. Y tenemos que perder el complejo. Y no debata la gente. Hablarle de la revolución. Sí, queremos hacer la revolución. Que no es subirme al monte regantino. Por lo tanto, porque el monte está todo organizado. Si yo no por aquí, ¿no? Pero sí quiero hacer la revolución. Porque quiero cambiar esto. Ojalá la gente no entienda nada más. Pero hay que explicarlo. ¿Por qué ahora no es subir la hipoteca? ¿Por qué la revolución no entiende nada? La gente que le hicieron hace 10 años que iba a pedir un préntamo y llegaba al banco a pedir 3.000 euros. Sería con 10.000 euros. Y el director le daba un abrazo. Y además pensaba que no iba a pagar nunca. Y ahora sabía que no puede pagar. Y que le van a quitar la casa, etc. Hay que explicarle que la revolución es genial. Y tiene que asumir que la revolución es genial del primer señor. En cuanto, es un poco lo que en el libro SOSO se plantea. En medio de eso, ¿quién? Pues en medio de eso, queda la revolución muy compleja porque el capital está dando la batalla dura. Y, efectivamente, es el libro que se lo escribimos este verano. Pues quiere ser la actualidad porque plantea el papel de la Nación Unida, donde la Nación Unida va a ver, de los SOSO, de los antes, donde plantea también la necesidad de dar una batalla al capitalismo, que su objetivo es aportarse al centro de los recursos naturales del planeta, y plantear alternativas como el ASAI. Porque Naciones Unidas no es una malicia. Lo que ocurre es que son el hombre ahí, donde sacamos una resolución sobre Libia, que nadie cumple, que haga una excusa, y que sirve solamente para justificar, es que lo informativo a la gente se le diga, que las tropas que hay en Libia están bajo las párrafas de la Nación Unida, lo cual es mentira, pero nadie lo denuncia. O sea, la Nación Unida tiene que estar en el momento denunciando que las tropas de la OTAR no están cubriendo la resolución de la Nación Unida. Se hablaba de embargo, y está armando a una parte. Se está armando a una parte. Y se decía que el objetivo era, pues, lo que era bloquear el espacio aéreo. Y lo está haciendo bombardear el Palacio de Galacia. Entonces, la Nación Unida tenía que estar denunciando que no se está cumpliendo su propia resolución. Pero claro, si la resolución era una falsa, no lo va a denunciar, que lo ha hecho. Entonces, si es posible que haya una Nación Unida, que haya algún tipo de relación entre los países, y con la Ejeción Unida que realmente puedan, de forma democrática, no solamente condenar el Palacio a Cuba, sino hacer cumplir esa condena, porque se condena, claro, todos los años el Palacio a Cuba, pero no se obliga a Estados Unidos a cumplir esa resolución. Hasta el otro día tenemos bombardear Libia, en contexto de su propia resolución. Entonces, en esta situación, la gente hay que explicársela. Y ahí, pero explicársela, no como una favor, explicársela como algo que realmente le tiene que servir para salir a la calle y para homilizarse. Para que la gente empiece a recuperar las palabras. Y que a la gente le pueda ser más interesante o más agradable, o estar buscando charlas con un amigo, que no está cuatro horas al día delante de la televisión, que se puede leer en una hora de televisión, incluso se puede ver en una hora de televisión, pero también puede ser otra cosa. Entonces, de esa óptica, en el tema que se plantea, que pueda haber un nuevo orden internacional, que hay que disfrutar a la izquierda, que no quiere decir que no quiere decir buscar nuevas... que no quiere decir una nueva izquierda sobre valores diferentes, ¿no? Hay que disfrutar a la izquierda sobre los valores clásicos de la izquierda, pero, efectivamente, adaptado al siglo XXI y a la forma de trabajar del siglo XXI. Y, cuando hablamos de la izquierda, lo que estamos hablando, lo que tenemos que hablar, es de... Hacernos de la autocrítica, de que no es lo que pasa, es de hablar de la batalla ideológica. Y, fundamentalmente, es desde la ideología. Recuperar la ideología. Recundar la izquierda no significa... No debe significar, como para algunos ha significado en el mundo durante mucho tiempo, que hay que hacer una izquierda bien vista, políticamente con el sistema. Eso sería, ni más ni menos, que entregar la izquierda a la fundada. Fundar la izquierda significa que hay que coger la experiencia de la izquierda y situarla en el siglo XXI. Para que la gente participe en política. Para que la gente le sea atractivo participar en política. Y ahí está la tecnología, etcétera, etcétera, que puede ser que la gente pueda participar. Esto es un poco lo que del libro se plantea. No con el objetivo de sentar cátedra. Y, además, con algunas cosas que espero que se me entienda como el autor del escrito, no como el Ministerio General del Partido Comunista de España. Que tengo que hablar en el nombre del partido. Y que hay cosas que hay que sentenciar. Yo quiero ir un poco más allá. Entonces, yo creo que... Y planteo... Yo soy mucho más autocrítico con el partido cuando soy autor del libro y cuando soy sendero general del partido. Porque me llevo un informe del comité federal y a una estructura orgánica. Yo creo que ese es muy autocrítico con el partido pero sin hacer un trampa. Sin hacer un trampa. Sin hacer un trampa. Ser autocrítico significa querer situar al partido en las malas condiciones. No querer situarlo en las malas condiciones. Porque muchas veces no conocemos trampa en el lenguaje pero muchas veces parece que se dice lo contrario de lo que se quiere decir. Y cuando se haga un objetivo significa fundamentalmente hay que conocer que el Partido Comunista de España y el Partido Comunista no han dado las batallas ideológicas en el siglo XX. No han dado las batallas de la ideología y han perdido esos valores y no hemos hecho capaces de tener esas perspectivas anti-capitalistas. De acabar con el sistema. Que lo que yo puedo hacer que hay que negociar un convenio que hay que hacerlo que tú me vayas a decir al vecino que tu objetivo va a ser ganar el comunismo y que yo tengo que pagar la hipoteca. El objetivo va a ser que la gente comprenda que pagar la hipoteca y luchar contra la hipoteca es compatible también con la causa hacia el comunismo. Porque en la lucha contra la hipoteca va ya el anti-capitalismo. No que queremos mejorar este capitalismo. Que es lo que muchas veces incluso sin querer lo vamos a poder llegar, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir para ser muy autocríticos desde el Partido. Y sobre todo también muy autocrítico es necesidad de que la gente diga de que esta forma fundamental descubriremos el trabajo de la gente. Descubriremos una calidad en el trabajo político y perdamos los complejos. Perdamos los complejos de juntarnos con quien sea. Para discutir, para relativo. Porque tenemos la verdad. No absoluta. Tenemos la verdad en el sentido de la palabra. La verdad que da la práctica la verdad que da tener un esquema teórico que nos permite analizar este mundo. Desde ahí no tenemos ningún miedo a debatir. Al contrario. Bien. Yo no me quiero agarrar más porque si es posible que sea en diez minutos. Si alguien quiera una pregunta podemos. Yo agradezco la asistencia y como decía al principio este acto tiene que servir. También porque me consta que se está haciendo un buen trabajo. En lo concreto porque también es importante tener instrumentos a pie de tierra. Y por tanto es importante también que este trabajo de del partido pues tenga también apoyo en las direcciones. Y por tanto mi presencia aquí también como decía al principio para felicitaros por el trabajo que está diciendo en el último tiempo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos